Preguntan por qué estoy con la cafetera en la mano, porque llegó el fin de semana y por qué hay que tomar mucho café, principalmente mañana sábado, que vamos a ir a la cama tarde porque en Las Vegas, en el T-Mobile Arena se estarán enfrentando, y ahora sí que no es cuento, aquí sí se estarán enfrentando los dos mejores 175 libras del momento. Sí, el ruso Sergei Kovalev y el norteamericano Andre Ward. Choque de estilos, por supuesto el boxeador, el estilista, el técnico es Andre Ward, el de la pegada fuerte, demoledora podemos decir al ruso Sergei Kovalev. Kovalev, fíjate si es fuerte, que tiene 30 y 0, y 26 de sus triunfos por la vía del knockout. También 30 victorias, tiene Ward con 15 knockouts. Si va a ser una pelea entretenida es porque Kovalev podrá llevar su ritmo, vamos a ver más intercambio, más reacción, por supuesto que eso es lo que todo el mundo quiere ver. Más aburrida, o no tan entretenida, como usted quiera llamar, va a ser si es capaz Andre Ward, de ejecutar su plan. Sabemos que es un boxeador muy alusivo, ahí sí vamos a ver un combate largo y que durante el mismo muchos estarán bostezando. ¿Quién va a ganar en esta pelea? ¿El estilista o el pegador? El que va a ganar es usted, porque está en el café de Beto y porque con esto vamos a ver boxeo y mucho más. ¿Quién gana? ¿Se acabará esto por la vía del knockout? Gracias por estar en el café de Beto. ¡Feliz fin de semana!